Oración diaria para bendecir el día y pedir lo que necesitas el día de hoy. Si lo deseas, mientras escuchas esta poderosa oración, concéntrate en eso que tanto quieres para el día de hoy. Y si deseas reforzar tu petición aún más, escríbela debajo en los comentarios. Mi glorioso Dios, una mañana más me das la bendición de poder abrir mis ojos, de que el sol ilumine mi camino y que pueda disfrutar de cada una de tus creaciones. Gracias mi Dios, porque me siento lleno, me siento llena de vida para iniciar esta nueva jornada con más fuerzas que ayer. En este día quisiera pedirte que no dejes de ver por mí, sobre todo no descuides mi corazón necesitado de ti. Quiero aprovechar todo para hacer mejor las cosas para tu gloria, pues me abandono completamente a tus preceptos, colocando toda mi confianza en tus manos. Quiero agradecerte, Dios Padre, porque me siento renovado, me siento renovada, porque me he despertado esta mañana lleno de energía y lleno de tu santo espíritu, el cual me acompaña durante todo el día para poder ser un hombre o una mujer de provecho para tus santos propósitos. Hoy deseo con mucha sinceridad que me sostengas para no desviarme o caer del camino que has trazado para mi vida, ese mismo sendero que me conlleva hacia tu santo Hijo Jesús. Señor, tú conoces mi situación en este momento y sabes lo que necesito. Conoces mis penas y aflicciones, mis alegrías y preocupaciones. Quisiera que con tu santa voluntad me brindes la paz y la calma que necesito. Te ruego, Padre mío, cuides a aquellas personas que no están en casa, que se encuentran lejos de sus hogares y de las personas que aman. Dios mío, cuídalos y protégelos. Dales consuelo a sus almas llenas de tristeza, que el dolor no nuble su juicio y que puedan ser capaces de encontrarte entre tanta pena. Dales toda la fuerza que necesitan para seguir adelante. Quiero pedirte, Señor misericordioso, que en este día me permitas ir de tu mano, que nada esencial me falte ni a mí ni a mis hermanos y hermanas. Déjame, Señor bendito, gozar de tu compañía y de tu espíritu. Ayúdame a ser un hombre o una mujer de bien este día, pero siempre haciéndose tu voluntad, Padre. Tu amor es completamente incondicional y no existe nada que habite en esta tierra que se pueda comparar a tu grandeza. Espero en ti, mi Señor, porque todo lo que permites y lo que no es para un gran propósito. Enseñame a poder comprender todo lo que tienes planeado para mí. En verdad deseo que todo lo que tengo en mente se cumpla, pero si no resulta así, ayúdame a no desesperarme e incluso a ser agradecido. Aleja todo lo que dañe mi alma. No quiero lastimarte más, Señor, ni a mis hermanos. Dame la valentía para poder enfrentar todos los desafíos que en este día me ofrecerá. Siempre guíame por el camino de la verdad, Señor. También te pido que aumentes mi fe para darte el primer lugar en todo momento, la esperanza para poder disfrutar de todos los regalos que me ofreces. Y no puedo dejar de agradecerte, Dios amado, por cada uno de mis talentos y habilidades. Gracias por permitirme desarrollarlos y ser provecho en mi lugar de trabajo. Doy lo mejor de mí para poder compensar los dones que me has entregado, Señor. Y te agradezco porque este día puede ampliarlos de la misma manera. Te agradezco que me permites seguir desarrollándolos. Gracias, Padre hermoso, porque tengo la capacidad de hablar y expresar todo lo que siento y pienso. Porque puedo caminar y llegar a donde deseo. Porque puedo usar mis manos para brindar ayuda a otros. Porque puedo ver las maravillas del universo que Tú creaste para todos nosotros. Gracias, mi divino Señor. Gracias por escuchar todo lo que hoy te ofrezco, Señor. Porque estás presto para atender todas mis necesidades y consolar mi corazón cuando más lo necesito. Que todo lo que haga esté bajo Tu voluntad, te lo pido en nombre de Jesucristo. Y gracias, maravilloso Padre, también, porque puedo ser testigo fiel de los milagros que a diario me regalas en Tu creación. Por el momento que me concedes para poder partir de cero, con nuevos desafíos, los cuales me irán forjando para ser una persona íntegra, digna de Ti como hijo que soy. Te siento tan cerca de mí, Padre, porque con cada una de Tus bendiciones me enviaste una parte de Ti. Puedo verte en todos lados, Señor. La vida misma es un milagro y me lo otorgaste a mí aún sabiendo que no siempre la merezco. Gracias por creer en mí, amado Padre. Me siento en gratitud contigo, amado Señor. Porque me brindas el sustento día tras día. Porque me permites sostener a mi familia. Porque puedo tener un plato de comida sobre mi mesa. Porque tengo abrigo y un techo seguro. Te agradezco, Padre, por Tus bendiciones desinteresadas. Porque me das tanto y yo te doy tan poco. Quiero poder llevar Tu mensaje de amor a las personas que necesitan de Ti. Porque Tú tienes el conocimiento de todo, Señor. Tú entiendes mis lágrimas y mis pesares. Te suplico, me brindes la paz de Tus abrazos. Que me consueles con Tu cobijo. Y que me ayudes con Tus benditas manos a lograr lo que me propongo. Te suplico, mi Dios, que no me desampares este nuevo día. Que puedas cuidarme y que el mal no reine en mi hogar. Que Tu amor nos llene de gozo y nos permita realizar todas nuestras labores con devoción. Esperando siempre de Ti, piadoso Señor. Que nos guíes y nos cuides por siempre. Esperando que se haga Tu santa voluntad en el nombre de Tu Hijo, Jesucristo. No permitas que me aleje de Ti, Señor. No permitas que mi alma muera de sed en Tu palabra. Deja que me quede a Tu lado, Padre. Que pueda aprender de Ti a diario. Que este día esté lleno de aprendizajes y de momentos valiosos junto a quienes más amo. Te ruego, eterno Padre, que este día Tu Espíritu se pose sobre mí. Para poder tener mi mente clara y libre de pensamientos negativos. Que solo envenenan mi alma en contra del resto. Que hoy puedas colmar mi mente de todo aquello que Tu palabra enseña. Que me encamines y que seas mi faro en medio de tinieblas del mundo. Me siento dichoso, me siento dichosa porque conozco Tu misericordia y porque soy testigo de todo Tu amor. Del cual quiero ser digno, Señor. Quiero corresponder a cada una de Tus bendiciones por haberme dado una maravillosa familia, un hogar cálido, un techo, sustento, amigos y miles de cosas más, Señor, que jamás podría terminar de contar. Que mi corazón irradia la luz de Tu verdad y que mi vida sea conforme a Tu voluntad. Que así sea, así será. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Contempla la magnitud de Dios. Cada sonido que te rodea. El aire que toca tu piel. El aire que respiras. Agradecele y vuelve a realizar tu petición. Al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Suscríbete al canal para recibir cada día.